Y el municipio de Guabatá, conocido como la capital guayabera de Colombia, pasó de recoger sus basuras con métodos no convencionales a hacerlo con un vehículo compactador y mucho más higiénico. Los detalles a esta hora con Luis Antonio Camacho. Luis Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. El municipio de Guabatá, en la provincia de Vélez, recibió este vehículo recolector y compactador de basuras para que de aquí en adelante cambie la tradición de hacerlo en volquetas y otro tipo de vehículos no adecuados. El vehículo tiene una capacidad de almacenamiento y transporte cercano a las ocho toneladas y fue adquirido mediante convenio con la ESANT y la Gobernación de Santander. Gracias a Dios llegó ese recolector aquí a nuestro municipio. Este carro compactador representa dignificar el trabajo de hombres y mujeres que por años han recogido la basura en nuestro municipio, tanto residuos sólidos como orgánicos, de manera indigna. Las basuras se recolectaban desde hace muchísimos años en una bolqueta, poniendo en riesgo la vida de las personas y también dando un trato inadecuado a esta recolección de los residuos sólidos en nuestro municipio. En la actualidad los desechos sólidos son llevados al botadero ubicado en el municipio de San Gil, Santander. Tiene una capacidad para ocho toneladas, con lo que esperamos poder ir a nuestras veredas también a hacer esta recolección de residuos y costó aproximadamente 480 millones de pesos. El municipio de Guabatá está conformado por alrededor de 3.500 habitantes. De ahora en adelante la recolección y compactación de basuras se hará dos veces a la semana según manifestaron las autoridades. Desde Guabatá, Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.